Nunca debió responder aquel mensaje en carretera. Se distrajo. Fueron solo unos segundos, pero se distrajo al volante. Llegaba tarde y pisó demasiado el acelerador. Dejemos de sembrar de cruz en nuestras carreteras. Tengamos la fiesta en paz. Es un mensaje de la Consejería de Infraestructuras del Cabildo de La Palma. ¡Gracias!